El Imperio del Pentágono, papá Vas a seguir con el Imperio del Pentágono ¿No sabes otra cosa? Claro, papá Hectágono, hexágono, octágono Gasolina octagonal ¿Qué está con el... El Imperio del Pentágono, papá ¿No viste la malparidad este en el Zulia Que no deja de echar gasolina a los que dijera Venezuela Libre? ¿Estás viviendo en un mundo paralelo o qué? Claro que no, papá Chicos, han dañado todo Hasta el color rojo lo dañaron Ya nadie se quiere poner color rojo Porque lo confunde con un chavista de mierda Rojo, flojo, piojo, remojo Te explico El Imperio son los que lanzan las bombas, papá Guaidó es el presidente legítimo Nicolás Maduro no legítimo Dictadura Dictadura, captura, figura, soltura ¿Qué estás hablando? Lo que estás diciendo no tiene sentido Sentido, vestido, fluido Vale, ¿qué es el fluido? Todo lo que lanzan las bombas, las bombas pasteleras El paso de la bomba, bomba estéreo Marico, vete de mi casa Papá, pero... Vete de mi casa ¿Qué son los de la NASA, papá? ¿Qué NASA? ¡Vete de mi casa, huevón! Imperialista, papá Le saco las pallas Grasas ¡Que te vayas! Mostaza ¿Qué es mostaza ni qué mostaza? Imperialista, papá ¡Multa, mamá! ¡Pu!